Muy buenos días. En nombre de Cipcela Corporation y la Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía les da la bienvenida en estas charlas de la sociedad que son tradicionales por más de 46 años en la ciudad de Medellín y que hoy tenemos a un invitado muy especial y a una empresa muy especial del sector aeroespacial como es Cipcela. Antes de empezar, pues quiero dar los agradecimientos correspondientes a la empresa Cipcela por haber, pues primero, haber aceptado a través de su CEO, Julián Mauricio Adarbe, la invitación de nuestra querida Diana Patricia Arango y también aquí darles los agradecimientos a Luis Miguel Molina que hoy está pues en la ayuda técnica de la transmisión. Hoy vamos a hablar de uno de los proyectos más interesantes que tenemos en Antioquia, en Río Negro y es el trabajo que ha hecho Cipcela en la parte de divulgación de la industria aeroespacial. Nosotros estuvimos, pues recordemos que hubo una gran actividad, una gran misión denominada Momotus en el mes de octubre del año anterior del 2021 en la cual se lanzaron dos cápsulas llegando a una altitud de 30 kilómetros. Ese es un reto que se tiene, que Cipcela tiene como una de las empresas que ha llevado a una gran altitud esta carga con instrumentación tanto de los experimentos que tienen con los niños del semillero como una cápsula, digamos, de carácter científico y que es algo espectacular pues para nuestro medio en Colombia. A Julio Mauricio, muchas gracias de nuevo, queremos que sea como una especie de conversadito, tenemos muchas preguntas de lo que ha sido la misión, ¿cierto? Ahí tenemos, me acaba de confirmar Mauro, una noticia mala y una noticia buena, pero dejemos que ahorita hablamos de esa noticia, empezamos con la mala, pero esa que se volvió, que es mala, pues ya tiene un reemplazo bueno y que eso es muy grato para el mundo de las ciencias espaciales en Colombia, en la región, en Antioquia. Y Mauro, muchas gracias pues por toda la colaboración que nos has suministrado para esta charla, a todo el grupo de Cipcela Corporation, un gran agradecimiento. Y Mauro, cuéntanos de esa espectacularidad del mismo proyecto, porque es un proyecto, digamos, de última generación en la industria aeroespacial de nuestro medio. Y es un sueño que muchas veces hemos hablado, Mauro, se ha vuelto realidad desde que nosotros íbamos al Planetario de Medellín como estudiantes, como niños, que veníamos del INEN José Félix de Restrepo, de ciencias y matemáticas, y que con el paso de los años, por la persistencia, por la resiliencia que hemos tenido, se han logrado cosas muy interesantes para nuestro medio en la industria aeroespacial. Mauro, muchas gracias y bienvenido. Bueno, Campo, buenos días, gracias a ustedes por invitarme, pues yo siempre los he dicho siempre que pues la sociedad siempre ha sido como ese espacio donde desde niñito empecé yo con todo esto. Entonces para mí pues es muy grato que me inviten a presentar, y más cuando vos mismo lo estás diciendo, que pues uno normalmente hacía presentaciones en el pasado de cosas de afuera, siempre hablar de los cohetes americanos, o de la historia de los vuelos espaciales, o algo así, pero pues que ya hoy en día, lo digo a nombre del equipo, pues que tengo la fortuna de tener junto con David Pineda, que es mi socio, pues, mejor amigo, muchas cosas, y que ha venido pues en esta lucha desde hace tiempo, y que pues para nosotros es un lujo, la verdad, ya hoy en día todas nuestras charlas y todo se basan en lo propio que hacemos. Entonces, es dar ese salto a poder estar mostrando este tipo de cosas. No sé qué tiempo dispongamos, porque la verdad, con este tema podemos quedarnos aquí una hora, dos horas, las que quieran, hoy afortunadamente sábado es día de descanso, y para mí esto no es trabajo, para mí esto pues es antes como parte del tiempo de relajo, y pues ojalá, yo sé que toda esta parte virtual ha ayudado mucho, pero ojalá pronto se dé pues el hecho presencial que hace bastante falta, para ver la gente, no solo son las charlas por las charlas, sino el tinto antes de las charlas, el tinto y del almuerzo después de ellas, en fin, muchas cosas muy bonitas pues que todavía quedan, y que seguro van a volver cuando, cuando volvamos a lo normal de la época del planetario y todo. Entonces, no, como yo sé que hay tanto material, y esto da para tanto que cortar, yo voy a empezar de una vez, pues me robé una presentación, la verdad, que es de mi compañero David, que hace poco hizo algo en otro espacio, de pronto Luis Miguel si nos permite compartir, compartir las presentaciones y todo lo que hay acá, para yo poder, perfecto, para yo poder entonces pasar a ese punto. ¿Me confirman que están viendo la presentación, por favor? Sí, Mauro, te confirmamos. Muy bien, entonces, pues esta persona no soy yo, este es David. No, Mauro, y entre otras cosas, aquí pues recordando a nuestro querido David, nosotros a David también lo conocemos desde muy niño en el colegio, que ahora tiene el observatorio del ITM, se me escapa el nombre, pero nosotros a David, el San José de la Salle, ¿cierto? Donde ahora pues está todo el museo histórico de los amigos del ITM, que pues también tenemos una gran amistad, donde está el observatorio del ITM. En ese colegio conocimos a David en una charla, cuando él era un niño, nosotros en nombre de la sociedad estuvimos allá y allá lo conocimos. Entonces, nosotros sabemos de las grandes capacidades que tiene nuestro querido ingeniero David Pineda, ¿cierto? También formado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y una persona muy grata para muchos de nosotros, para sus estudiantes y un gran ser humano en la divulgación de las ciencias espaciales. Y bueno, como se pueden ver las personas que nos están escuchando, es una gran familia que nos conocemos desde muchos años a nivel local, nacional también y muy seguramente internacional. Mauro, adelante. Muy bien, entonces, pues a ver, primero que todo, digamos que CIPCELA, nuestra corporación es una, lo que se llama a nivel internacional, una not for profit, o sea, pues una entidad sin ánimo de lucro, como diríamos localmente. Nuestra financiación principalmente viene de tres patrocinadores grandes que tenemos, que son la compañía Boeing, Aeroespacial, todas tres son Aeroespaciales, la Sociedad Internacional para el Transporte Aéreo y la compañía sueca SAAP, que realmente se nos unió hace poco, ese logro se hizo hace más o menos octubre, pero el objetivo fundamental es tener, llevar la educación del tema aeroespacial y del tema extrema a través de lo aeroespacial, principalmente para jóvenes de secundaria, aunque CIPCELA realmente se está, desde el principio se fue visionada para tener dos frentes muy grandes, que son un frente de educación como tal y uno de innovación que nos permita hacer ingeniería dentro de CIPCELA. Entonces, menciono esto, es porque, por ejemplo, este tema de Aves, Aves es nuestro programa bandera, nosotros tenemos varios programas educativos, pero Aves es un programa que, aparte de ser educativo, es un programa con un componente de innovación importante en el tema de ingeniería, donde tenemos dos frentes principales, uno de globos estratosféricos y otro con cohetes. Esos artefactos los construimos nosotros mismos y luego de que los construimos, pues volamos los experimentos de los jóvenes y los niños como tal. Sin embargo, cuando se habla de la palabra STEM, siempre se imagina la gente, la robótica en el colegio, eso, y realmente STEM es un área que va desde los primeros años de un niño en el kinder hasta los niveles más altos de un investigador profesional en cualquier parte del mundo, es decir, una persona con doctorado investigador que trabaja en la NASA está haciendo STEM. Y en ese sentido es donde CIPCELA ya está dando los saltos a cubrir esas otras áreas del STEM, es decir, que también haya universitarios involucrados y que también hayan investigadores profesionales y esa es nuestra idea y por eso es que las compañías con las que trabajamos se decantaron por esta idea y pues afortunadamente es el tercer año que trabajamos ya con Boeing, PADF, realmente Boeing, PADF son lo mismo, PADF, la Panamérica Development Foundation, lo que hace es, digamos, manejar los fondos para Boeing hacia nosotros, ser el intermediario y cómo manejar el programa, pero el patrocinio es de la compañía Boeing, y lo que entendemos es con ambos. Sí, muy bien, entonces, sin más que eso, como para dar la ilustración de lo que es nuestra corporación, por eso nuestro nombre en inglés es porque, pues, la verdad nuestra operación, estamos basados en Medellín, en Colombia, pero nuestra operación va a empezar pronto a extenderse a otras partes de Latinoamérica e incluso Estados Unidos, entonces por eso desde el principio la creamos de esta forma y todo este carretazo porque, pues, como pueden ver aquí, si logran ver mi puntero, resulta que este CIPCELA es el acrónimo de este nombre que son Programas Creativos Innovativos para la Educación Espacial, Lanzamientos y la Aviación, pero una CIPCELA es el nombre científico de El Diente del León y, pues, se sacó por la famosa serie Cosmos de Carl Sagan en la que siempre El Diente del León fue la nave de la imaginación. Todo esto, todo esto incluso es parte de la creatividad de David que fue el que se inventó todo esto y logró cazar la CIPCELA como nombre científico, El Diente del León por Cosmos y a la vez darle, pues, el acrónimo a lo que nosotros realmente hacemos. Esa es la razón de ser de por qué nuestro Diente del León, nuestro nombre y todo eso. Les quería, pues, mencionar ese chisme aquí a todos nuestros amigos y a quienes y a la audiencia. Pero vamos, vamos para la parte que es la que queremos ver, globos, que es lo que estamos haciendo. Entonces, primero que todo, déjenme mostrarles para qué sirven estos artefactos y por qué se los llama a hoy en día las naves espaciales de bajo costo. Realmente, como ustedes pueden ver en esta diapositiva, resulta que aquí en el lado derecho tenemos un esquema de lo que son las capas de nuestra atmósfera, ¿cierto? Vemos cómo nosotros, todo lo que es la vida en nuestro planeta, donde estamos nosotros, donde está todo lo que conocemos como vida, está en esta capa que es la tropósfera. Aquí. Y ahí es donde incluso se dan los aviones comerciales. Cuando usted está haciendo un vuelo intercontinental, por ejemplo, o sea, un vuelo, dígase, Bogotá-Londres o un vuelo Medellín-Miami, que también es considerado intercontinental, así no salgamos de las mismas Américas, normalmente los aviones alcanzan la altitud más grande que pueden alcanzar, que son aproximadamente unos 10, 12 kilómetros sobre el nivel del mar. Eso se los menciono porque ya voy para allá de que realmente nuestros globos van muy arriba. Después de eso, se viene la estratosfera y es la región donde hay algunos aviones que la logran arañar. El Concorde, por ejemplo, en el pasado lo lograba y algunos aviones militares logran subirse hasta esas altitudes. Y los globos estratosféricos, que es donde nos vamos a centrar, también se suben a esas altitudes. ¿Por qué les digo que vamos realmente alto? Porque nuestros globos están en capacidad de subirse entre 30 y 35 kilómetros. Entonces, métanse en la cabeza, ¿a dónde estaba el avión comercial? El avión comercial de oro intercontinental, 10, 12 kilómetros, nuestros globos 30, 35. O sea, que los triplicamos en altitud. Y de ahí, pues, siguen otras capas, como son la mesosfera. Y realmente hay algunos, aunque eso no está, eso los científicos todavía tratan de definirlo. Algunos dicen que son capas, otros dicen que no, que son la termosfera y la exosfera. Y resulta que esas últimas capas, pues, ya la densidad del aire es tan, tan, tan baja, que, pues, ya se pueden tener naves espaciales, incluso orbitando en esas capas, como pasa con la Estación Espacial Internacional y muchos de nuestros satélites. Realmente, ahí donde están, todavía están en cierta capa de la atmósfera. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que la densidad es tan bajita que usted tiene una molécula aquí y la otra molécula está a los dos metros, a nivel molecular. Entonces, a esas altitudes, a pesar de que hay moléculas todavía de la atmósfera terrestre, pues, ya realmente es el espacio desde el punto de vista práctico. Pero eso sí, aunque no lo crean, por las velocidades que manejan esos satélites, así una molécula está aquí y la otra está por allá metros, sí generan arrastres sobre estos artefactos y por eso permanentemente se escucha que hay que estarles corrigiendo la actitud, de que está en riesgo una reentrada de algún satélite o una etapa de cohete, porque aunque sea muy, muy poco denso, sí lo hacen. Y, pues, digamos que los científicos consideran que eso se acaba a más de 600 kilómetros en el momento en el que ya la densidad de lo que es el medio interplanetario es más alta de lo que es los propios componentes de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, para nosotros los ingenieros se ha definido que el límite del espacio para efectos prácticos está en un punto que se llama línea de Karman, que es aproximadamente a 100 kilómetros de altitud sobre el nivel del mar. Y es, desde el punto de vista de ingeniería, se define ese punto como el punto en el que ya es mejor tener una nave espacial que un avión. Es decir, un avión para poder volar a esa altitud, siendo que todavía hay alguito de densidad, pero es demasiado baja, ya les voy a decir por qué, pues, prácticamente tendría que tener una longitud de alas infinitas. Entonces, eso es un imposible. Y, en ese caso, es mejor tener un satélite. Entonces, para efectos de ingeniería, se dice, a partir de 100 kilómetros, lograste ya el límite internacional de llegar al espacio. Pero, aquí viene un punto importante, y es, esas son las definiciones científicas de lo que es la atmósfera, de ingeniería, de lo que es el vuelo espacial, pero hay otro efecto práctico, y es que realmente cuando tú estás aquí en la estratosfera, más o menos a los 30 kilómetros, ya tenés por debajo de ti el 99.9% de la densidad atmosférica. O sea, ya estás en un vacío prácticamente igual al del espacio. De aquí para arriba, lo que hay es un montón de moleculitas ahí que todavía hacen parte de la atmósfera, pero para efectos prácticos, usted ya 30 kilómetros tiene toda la atmósfera debajo. Nuestros sensores, cuando hicimos el último vuelo, nos llegaron a marcar un porcentaje de vacío del 99.9%. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que con estos globitos, ahí donde están, usted puede ya tener un medio ambiente espacial en el que puede hacer muchos experimentos, tipo espacial, porque tienes la densidad muy baja, la densidad de la atmósfera es bajísima, el vacío es casi perfecto, tienes radiación que entra ya, rayos cósmicos, radiación cósmica de fondo, todo eso se puede censar a esas altitudes ya, ya es perceptible, lo hemos hecho con algunos experimentos propuestos por los estudiantes, se puede hacer astronomía del más alto nivel, esa no la hemos hecho, porque eso sí requiere una instrumentación muy, muy jalada, pero algo así como una especie de telescopio espacial se puede ya tener a esas altitudes, todos los fenómenos del tiempo están por aquí, por debajo, y una cantidad de experimentos tipo espacial, ¿cierto? Entonces... Mauro, al respecto, ahí cuando hablas de los posibles, digamos, instrumentación dedicada a la astronomía, podríamos estar pensando de los famosos Krupsat, de esos que ya las universidades en Estados Unidos están haciendo con sus estudiantes que mandan, me imagino, a estas, digamos, altitudes para llevar esa instrumentación para esos casos. Claro, para pruebas, para pruebas. Exacto, para pruebas. Y no solo eso, para cualquier, normalmente, que es un punto que me gusta mucho recalcar cuando toco estos temas, cuando tienes una nave espacial, pues la gente se imagina que la nave espacial se va y se pone grande, pues una nave espacial tipo NASA y la ponen en el espacio y empieza a funcionar y ya. La verdad, eso tuvo que pasar por una cantidad de pruebas, todos los instrumentos y todo, y de las pruebas más reina que hay es volar en estos globos, porque puedes poner a volar en estos globos los instrumentos de tal manera, hacerles muchas pruebas y empezar a certificar que vuela y que no vuela, ¿cierto? Ojo, una cosa son los globos de NASA como el que yo tengo ahí en esa foto, que estos son globos que son capaces de levantar toneladas. Nosotros no volamos esos globos, nosotros volamos esos globos meteorológicos adaptados con capacidades obviamente de carga mucho más pequeñas, pero sí alcanzamos las altitudes aproximadas de estos mismos globos, aunque estos globos de la NASA se han logrado subir casi a 50 kilómetros algunos, pero en general los vuelos siempre los hacen entre 30, 30, 40 kilómetros, no se suben más porque no es necesario y tienen la capacidad de que se regulan la presión interna regulada y pueden volar días y hasta meses. Han llegado a hacer vuelos alrededor de la Antártida con este tipo de globos en los que dejan un globo de estos con un telescopio espacial y lo dejan meses en vista de que la Antártida tiene una corriente circular en la que es muy fácil poner el globo y simplemente empieza a darle vueltas al continente de Antártico entonces no se va por ahí y no se pierde y lo tienen controlado una especie de órbita entre comillas alrededor de la Antártida ¿cierto? Mauro, al respecto en estos días estaban mostrando no me acuerdo si fue en un noticiero de estos internacionales que mostraban pero era un dron que ya lo han puesto en la Antártida un dron y eso ha quedado como más de uno, dos, tres meses trabajando entonces me hizo acordar de esa noticia con respecto a los globos no sé si has escuchado eso pero no utilizan tan pues lo que yo escuché fue un dron creo que NASA fue NASA que lo tienen haciendo lo que acabas de hacer de esos estudios ¿cierto? sí, sí, sí exacto sí, sí y no todavía no me quiero montar allá pero pues para donde estamos trabajando con nuestro programa de innovación y nuestros patrocinadores pues todavía no es que tengamos una fecha pero estamos pensando en algo así allá también para más adelante muy bien entonces a ver aquí hay una cosa y es ¿cuáles son las características más relevantes de estos globos? primero el bajo costo vámonos con el de NASA mírenlo acá estos son los de NASA y esto es un telescopio espacial con paneles solares y toda la cosa que elevan a esas altitudes y como les decía ya todo lo que son nubes fenómenos del tiempo están por debajo entonces tú tienes el acceso al sol de manera perfecta como lo hace una nave espacial en órbita por lo que siempre se les monta llenos de paneles solares aquí se les ve el sistema de comunicaciones y esto y esto es una operación tremenda o sea esto requiere una operación muy grande recientemente en Colombia hubo esa idea no sé en qué está esa idea de volar esto pero el problema con estas cosas es que son de millones de dólares y no solo son los millones de dólares eso vale una misión usted necesita toda esta infraestructura montada para tener eso entonces tal vez o sea montar esa infraestructura en un país como Colombia tal vez no es lo más viable porque estar volando estos instrumentos primero usted tan grandes con esa capacidad de carga y tan costosos gastosos para nosotros pero para el medio espacial no o sea para la NASA volar una misión de dos tres millones de dólares con un telescopio espacial por un por semanas por ejemplo es una cosa es irrisoria para los presupuestos que ellos manejan entonces estos siguen siendo llamadas naves espaciales de bajo costo nosotros lo que hemos hecho acá y nuestra aproximación es muy parecida a lo que está pasando en el mundo espacial mundial y es que digamos que hubo un switch muy grande de hace unos ya casi 20 años para acá y es que la tecnología comercial disponible se empezó a disparar y a ser muy buena es decir en la época por ejemplo ahora que está aquí Campo Elías en los años 90 y eso si hablaba hablábamos de sensores o se soñaba con cosas de estas y era casi imposible todo eso era muy costoso o era fabricado especialmente para un satélite pero de los años 2000 hacia acá con el desarrollo de muchas tecnologías de computación celulares ahora estos smartphones que tenemos todo este tipo de cosas ya usted puede tener una IMU una unidad de medición inercial que tiene giroscopios que tiene brújulas o sea pues las que precisamente dan orientación a nivel horizontal que tiene para no hablar muy técnicamente que tiene GPS no normalmente no tienen GPS tienen más o menos nueve sensores entre giroscopios acelerómetros brújulas todo eso lo consigues en una tienda de electrónica y a veces hasta por 50 60 mil pesos hoy en día ya y con resolución muy buena entonces ¿qué pasa con eso? que todas esas tecnologías llevaron que es lo que se llaman tecnologías comerciales pues no al nivel del sensor que se consigue 50 mil pero sí sensores que ya son sensores y equipos y la capacidad de computación tan grande llevaron al fenómeno brutal que hoy en día hace SpaceX que es una compañía estadounidense que tiene un programa espacial más grande que muchos países en el mundo y todo lo que está pasando en esa área ¿por qué? porque pues antes de eso ellos se dan el lujo en este momento de tener el cohete más potente del mundo lo tiene operativo lo tiene SpaceX 27 motores trabajando juntos eso era inimaginable en los años 90 o sea ahorita no hace mucho ¿qué pasó? pasó que ya se puede tener todo ese racimo de motores porque se reparte la carga de empuje y los sensores y la capacidad de cómputo en el control para todo lo que es la combustión el empuje de los mismos la direccionamiento de los mismos ya se puede hacer con lo que tenemos comercialmente disponible incluso entonces eso lleva una revolución totalmente en el tema espacial en el que usted no necesita muchas veces tener equipos tan grandes y tan costosos sino repartirlos de alguna manera y es para donde nosotros estamos dirigiendo nuestro desarrollo en Zipcela entonces nosotros por ejemplo en vez de tener esta cosa grande lo que hicimos recientemente con nuestra misión el programa Aves por eso se llama programa es un programa que va a permanecer en el tiempo para vuelo de globos y de cohetes pero a cada misión le ponemos un nombre y la que volamos en Río Negro el año pasado se llamó Momotus pues normalmente buscamos que se ya tenga el nombre de un ave para que concuerde con el programa Momotus es el famoso barranquero esa ave muy linda que se ve tanto aquí en el oriente antioqueño los que los que visitan regularmente Río Negro el Carmen la Ceja el Retiro todo eso siempre ve que uno ve barranqueros muy seguido es una ave muy muy linda verde azulada entonces siempre les ponemos esos nombres y a nuestras cápsulas también les ponemos nombres entonces en vez de volar esta cosa pues aquí les mostramos estos son globos meteorológicos y estos globos pues tienen aquí le vemos que están probando un drone con eso o sea permiten hacer una cantidad de pruebas pero nos hicimos al propósito de que íbamos a volar dos cápsulas con una carga una capacidad de carga importante para lo que son estos globos aquí vemos las dos cápsulas los niños de nuestros semilleros que propusieron experimentos para las cápsulas pero como les digo siempre manejamos dos frentes y es uno es el frente educativo de los niños que propongan pero otro es el frente de ingeniería propio de nosotros y es probar un concepto una aproximación muy parecida a lo que está haciendo a nivel internacional Space Ed Rocket Lab es decir nosotros hacemos un vuelo y en ese vuelo va con una tecnología fiable que nos permita volar pero siempre va otra prueba que probablemente es la innovación en la que con los resultados de las pruebas hacemos el siguiente vuelo entonces digamos que en Momotus por ejemplo todo el sistema de comunicaciones y todo eso que llevaba ese sistema Momotus voló en octubre y ya está jubilado ya nuestra próxima misión es ahora en julio o sea estamos andando rápido y ahora en julio nuestra próxima misión que se les va a comentar ahora mucho más compleja más retadora pero ya lleva el sistema que fue el sistema que se probó como alterno en este se va a hacer el primario y ya nos vamos a ir a probar otro sistema para poder mantener la innovación y la evolución ¿cómo hacemos eso? Mauro déjame hacer una anotación antes de que me pase ahorita que estabas hablando de esas tecnologías que pues que en los tiempos de nosotros que era muy costosa ahora pues con la nanotecnología conseguimos instrumentación en la cascada ustedes pues te quiero hacer la pregunta ¿han trabajado el concepto de estos sistemas embebidos de la Raspberry Pi porque en esa parte de control nosotros por ejemplo en el grupo de instrumentación de la sociedad estamos trabajando mucho de eso de la Raspberry Pi que curiosamente pues no lo maneja la NASA sino la agencia espacial europea y tiene pues toda la fundación Raspberry y apoya mucho a que los niños a la gente joven o la gente que se ingresa el mundo de las ciencias del espacio en ingeniería aeroespacial con estas cosas que como dices tú Mauro con un valor de 200 mil pesos o dependiendo pues del modelo y ya le venden a usted el sensor de presión temperatura humedad usted lo que hace es ponérselos en el board hacer un programa en Python cierto entonces es algo muy interesante pues que quería digamos que nos pasara aquí en esta en la charla y preguntarte si ustedes en 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 Momotus pues han considerado esa tecnología de los sistemas embebidos claro hay muchos unos más sofisticados que otros pero los que son muy asequibles al público es como este sistema de las Raspberry Pi totalmente pero y no solo Raspberry realmente tenemos varias plataformas o sea no trabajamos solo con esa 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 la hemos trabajado pero pero también trabajamos con con sistemas Bigol Bond con nada más ayer me estábamos mencionando los muchachos otro que que están en están probando no se me va a escopar el nombre en este momento pero pero incluso en ese sentido no nos casamos solo con una plataforma si manejamos diferentes y de acuerdo a a la flexibilidad que tenga esa plataforma nosotros ya ya miramos si o sea si vale la pena trabajar sobre esta plataforma que es tan costosa o por ejemplo para los experimentos de los niños pues es mejor que lo hagan en Arduino porque pues ellos ellos aprenden a programar más fácil por allá entonces manejamos diferentes sistemas pero si si lo hacemos e incluso digamos que eso es algo que que nosotros abordo manejamos mucho en el sistema digamos de innovación que tenemos y es primero no casarnos con una plataforma y tenemos mucho in house como se dice pues afuera es decir a eso iba para otra parte innovación educativa en este que manejamos nosotros y es que pues casi todo nuestro staff es son estudiantes universitarios entonces se les da la oportunidad a que además de que se están educando en una cosa de tipo real eso es STEM también porque los estamos es decir nuestro programa STEM financiado para los estudiantes de secundaria tiene un impacto directo en nuestros estudiantes universitarios porque también los tenemos ahí e incluso nosotros tenemos una junta que se llama junta de asesores que es una tremenda junta que logramos conformar hace poco hay una persona de Boeing ahí otra persona de la OEA otra persona de Suecia de Saab y otra persona y está el doctor Ocampo César Ocampo de NASA que lo conocen mucho acá y pues ellos como comité de asesores por ejemplo una de las cosas que tienen es que nos dan el respaldo a que si en el momento que uno de nuestros estudiantes esté en proceso de terminar buscar la manera de que vayan y hagan sus posgrados o hagan su carrera sigan su carrera entonces tenemos como un ciclo en ese sentido precisamente para poder hacer el impacto también en ese en ese nivel ¿cierto? Campo yo acá tengo la verdad les cuento me lo dicen por interno pero yo tengo aquí muy prendidito mi celular con la transmisión que se está haciendo y veo preguntas y me gustaría responderla nos dice José nos pregunta José Roberto Vélez que qué material y elementos protegen estos globos del estallido pues que te cuento antes al contrario José en el caso de nuestros globos en el momento lo que nos interesa es que antes explote para que precisamente inicie en el descenso de la carga es decir es un vuelo corto entre comillas de unas tres horas aproximadamente dos horas y media tres rompimos ese récord con este vuelo estos vuelos se fueron casi a cuatro horas pero la idea es que antes estos globos que usamos están hechos de látex básicamente es decir es un condón gigante valga la palabra es un condón gigante que se infla con helio o con hidrógeno y a medida que va subiendo se va expandiendo precisamente por la falta de presión externa y nosotros lo sacamos más o menos con un diámetro de un metro pasadito y pues la capacidad de expansión del material es tal que cuando él está en estratosfera alcanza 10 metros o sea esa cosa se infla brutal y cuando llega un punto cuando estamos en el 99.9% aproximado de vacío en el que definitivamente la presión interna supera lo externo supera el material y lo estalla pero eso genera la fiabilidad de que el globo sí o sí regresa y ¿qué pasa? inicia el descenso entonces déjenme mostrarles aquí en la diapositiva que tengo ahí que precisamente por eso la fiabilidad en el regreso nosotros tenemos el globo acá como estoy señalando aquí con la manita y justo debajo ven el paracaídas ¿por qué? porque si el globo estalla y el paracaídas entra va solo colgadito ahí entra en funcionamiento sí o sí no tenemos que depender de que un sistema despliegue nada de eso ahora estamos trabajando la verdad para alargar los vuelos en un sistema de válvulas que nos va a permitir que nos tache y que simplemente sea por por un control que lo tengamos un radiocontrol en el que cuando ya queramos terminar el vuelo pues simplemente damos la instrucción de desprenderse de desprenderse a todo el tren a todo el sistema y iniciar el descenso pero en el momento trabajamos en esa manera tradicional porque la la aproximación que tenemos ahora es más la tecnología de las cápsulas pero ya no vamos a tirar a que los vuelos sean más largos nosotros esperamos ojalá de aquí al año entrante estar ya volando con esas válvulas bueno entonces yo les decía que nosotros diseñamos estas dos todo esto se hizo acá todo este diseño y todo este trabajo se hizo aquí mismo en nuestra sede de Cipsela estas dos cápsulas las llamamos a una ave rock que es una ave mitológica y la otra se llamaba arpía en honor pues a una de nuestras a nuestras a nuestras a las locales arpía fue la que lamentablemente perdimos ¿por qué la perdimos? por una cosa hasta afortunada es decir esta industria funciona así esta industria la NASA pierde una nave espacial y a veces se tienen datos más interesantes de los que se pueden tener si no se hubiera perdido y resulta que fue que arpía alcanzó un fenómeno de vientos de grandísima altitud muy extraño que todavía estamos tratando de descifrar incluso hasta de afuera nos han pedido esos datos porque les interesa y fue que ave rock hace su vuelo normal sube a la estratosfera entra en su altitud de trabajo operativo explota el globo y cae eso lo hizo nosotros salimos de río negro para de pronto los que están ubicados acá en la región y los vuelos se dieron hacia el occidente salieron primero en tropósfera se fueron hacia el oriente se hicieron un tremendo vuelo se fueron hacia el oriente pasaron por la represa de guatapé alcanzaron a arañar territorio de san rafael y luego cuando subieron a la estratosfera lo cogió una corriente en chorro y los tiró hacia el occidente de tal manera que ave rock cayó en ansa por allá por los lados de santa fe de antioquia pero artía entró en una corriente que todavía no entendemos que era una corriente fluctuante allá arriba o sea esas altitudes una corriente fluctuante es muy rara corrientes en chorro más abajo en altitudes más abajo son normales pero a esas altitudes no y pues empezamos con nuestro equipo en el centro de control a notar que ella subía unos metros bajaba unos metros volvía y subía volvía y bajaba o sea hacían duraciones a la vez que era empujada más hacia el occidente esa serie de duraciones produjo que el globo no estallara y al no estallar se fue yendo y el vuelo se hizo muy largo ese vuelo fue muy largo yo llegué a creer personalmente yo estaba pues ahí en control de vuelo y cuando entró en esa corriente tan extraña que incluso la verdad nosotros no son los primeros vuelos que hacemos hemos hecho estos vuelos en Estados Unidos incluso y aquí en Colombia en el pasado también no tan técnicos pero si los hemos hecho yo llegué a pensar que eso se iba a ir hacia el mar o sea que se iba a ir hacia el océano pacífico y cuando entró hacia la zona del chocó estaba cruzando los dedos porque se fue hacia el pacífico porque nuestro equipo de rescate teníamos a disposición a la fuerza aérea que nos apoyó con esto teníamos un helicóptero Black Hawk con un equipo de rescate que incluso había parte del equipo que son buzos y sabíamos que si caía en el mar ella es capaz de flotar y que era un rescate muy sencillo porque era que el Black Hawk simplemente bajara descender parte del equipo que sabe descender en agua y poderla subir pero no reventó entrando a las selvas del Chocó y ahí fue donde se nos complicó porque nos cayó en una zona terriblemente de un acceso donde ni siquiera el helicóptero entra es riesgoso meter un Black Hawk a esa zona porque son unas paredes de piedra que naces donde el helicóptero y los vientos que hay en la zona pueden llegar a tirar el helicóptero contra esa pared entonces no pudieron sacarla después de eso intentamos hacer un rescate terrestre en el que yo personalmente estuve nos internamos allá en la selva poco más de tres semanas y con con instrumentación con de todo y estuvimos a 500 metros de ella y no logramos dar con ella no fue imposible porque ya llegamos al punto límite en el que ya se arriesga la vida donde hubiéramos seguido hacia el intento de sacarla es una zona que se los digo ya que estamos hablando acá en la sociedad entre amigos es una zona que todavía nos están haciendo un documental de ese rescate terrestre no es de turismo no le recomiendo a nadie que se vaya a meter allá eso fue porque nos fuimos con rescatistas profesionales y a nosotros mismos nos entrenaron para el tema íbamos con todo equipo de supervivencia nunca estuvimos en riesgo así pues que se diga tenaz pero si hubo intentos de accidentes incluso en el proceso eso no es para uno irse a asomar allá pero si se los digo algo así eso parece avatar allá o sea es una cosa hermosa es una selva virgen llena de caídas de agua uno se siente en otro planeta la verdad y de eso logramos tener pues tratamos todo en cámaras todo está guardado y nos están haciendo un documental que cuando lo haya se los comento porque las imágenes que tenemos son espectaculares la verdad de esa región pero sí fue imposible sacar a Arpía pero bueno esa es esta industria así funciona aquí en el equipo de Cipcela pues muchos estaban muy tristes hoy apenas están dándose cuenta ustedes primero de la noticia porque nada más ahorita hace una hora más o menos me llamaron lo que hicimos fue que a lo que no lo logramos rescatar había mucho invierno en esa época los indígenas de la zona que conocen muy bien cómo manejar esa selva se ofrecieron a intentar otro rescate en esta época o sea entre enero y ahorita la semana pasada y ellos fueron los que me llamaron ahora ya no hay comunicación de nada ya no hay ni celular ni energía no hay nada de eso y pues fueron los que llamaron ahorita y dijeron no definitivamente no la encontramos no hubo forma y pues ya yo creo que desde Cipcela tenemos muy claro que se da por concluida la misión y pues no no hubo rescate pero se aprendieron muchas cosas de lo que es la operación con estos globos de qué no hacer qué es lo que hay que aprender en estas cosas algo que una filosofía de trabajo que hay que enseñar mucho en Colombia que hay que que hay que evangelizar por decir algo por decirlo así es el hecho de que no siempre que usted pierde algo en cuestiones de desarrollo tecnológico quiere decir que se fracasó al contrario usted siempre que está haciendo desarrollo de tecnología usted está es aprendiendo en Estados Unidos pierden un cohete y qué es ellos no se sientan a llorar porque perdieron millones de dólares en él sino que analizar a ver qué pasó y de ahí salen las mejoras para lo que se viene nosotros acá cuando mi incidencia o algo así qué pena decirlo así o las universidades financian un proyecto quieren que de entrada funcione y eso es lo que no permite el desarrollo de tecnología en el país porque ya de entrada estás cercenando el cerebro de los de quienes presentan el proyecto a que tiene que funcionar y entonces a lo último forzadamente hacen algo que no genere innovación pero que presenta un resultado y no se logra aquí esto se perdió nuestros patrocinadores con eso no tienen problemas se perdió la cápsula de entrada dijeron se lograron los objetivos de operaciones no se lograron tener los resultados de los experimentos que iban en esa cápsula pero no importa en otro vuelo se vuelven y se hacen los experimentos que es lo que vamos a hacer y ya ustedes saben qué se debe hacer y qué no se debe hacer porque hubo ciertas cositas que no se deben hacer y pues no tengo problema en decir qué sacar un globo a medio día salió a esa hora porque simplemente digamos que la presión mediática que hubo tanto durante la mañana más también condiciones meteorológicas adversas nos llevó al tema de que los logramos sacar a más de mediodía esas no son horas de volar globos estratosféricos y eso nosotros lo sabemos un globo estratosférico se debe volar es en las mañanas muy en la mañana cuando los vientos son muy calmos pero qué pasó como teníamos todo este montaje mediático pues si uno se fuera desde lo técnico técnico eso daba ya para una cancelación de vuelo pero entonces hubo que empezar a sopesar la cantidad de cosas y a lo último se tomó el riesgo y pues el riesgo fue que a ver Rock cayó en un buen punto pero Arpía se nos fue muy lejos porque a esa hora ya los vientos pues están tan toreados por decirlo así que miren lo que les estoy hablando del fenómeno de arriba que todavía no todavía incluso como les digo hay gente de afuera mirando esos datos porque no se van a encontrar en la estratosfera un fenómeno de ondulaciones de esas y menos en estas latitudes que son otra de las cosas de por qué nosotros creemos como colombianos o cosas de esas de que no tenemos que ofrecer en ciencia y tecnología y resulta que los globos de ellos siempre están volando en latitudes altas en los polos porque es donde están los países de ellos y resulta que en alta atmósfera en esta zona ecuatorial hay una cantidad de cosas que ellos mismos no conocen entonces ahí es donde toma relevancia el que no es solo que nos aprender de lo que hay por allá sino de lo que sale de acá también el otro punto que nosotros estábamos probando con esto es que que era lo que les decía con lo de Space Z ahora es que nosotros estamos pensando es en constelaciones de estas cosas es decir nosotros nos trajimos el récord de levantar capacidad de carga acá en ser capaces de haber levantado una cosa de 7 kilogramos y poco más pasa de 7 kilogramos a 32 casi 32 mil metros y sostenerla en un vuelo de 3 horas eso es récord o sea eso a esa altitud si se sube y más pero con un globo de estos levantarse 7 kilos y pico es realmente muy bueno y cuando nosotros contactamos por ejemplo científicos y todo que vuelan hay veces en estos globos experimentos dicen no mi experimento pesa 4 kilos 5 kilos porque esta cosa se va con un montón de experimentos de mucha gente ¿qué quiere decir eso? que si logramos el sistema de válvulas y eso pues no es necesario métele millones de dólares sino que te vas con 4 o 5 de estos 4 o 5 experimentos o más y los pones a volar en constelación porque también otro concepto que probamos es si el uno sale detrásito del otro los predictores que tenemos y los seguidores de trayectoria nos permitieron comprobar de que los vuelos son parejitos o sea se van casi por la misma trayectoria eso eso no tiene pierna entonces si tienes los sistemas de intercomunicaciones entre ellos y todo tienes es una constelación parecida a las de los satélites y con eso puedes empezar a hacer ya ciencia real incluso o sea ciencia grande porque puedes estar repartiendo los experimentos en diferentes cápsulas y que permite eso lo que les estaba diciendo los sensores que tenemos hoy en día la capacidad de procesamiento de datos todas esas cosas que se mueven afuera en un segmento como es la estratosfera que casi nadie está trabajando en eso o sea casi todo el mundo está enfocado en los puestas en el espacio enfocado en los lanzadores hablo pues de la industria espacial privada alrededor del mundo enfocados en la exploración de más allá pero no este segmento casi no se está explorando en el mundo y pues digamos que es algo que a lo que le estamos apostando porque si vemos que estamos yendo en una dirección que incluso se está volviendo la verdad de clase mundial lápiz bueno muy bien entonces resulta que estas son las partecitas normalmente de un globo de los que nosotros volamos nosotros nos vamos con el globito un reflector de radar para que los radares en el sistema aeronáutico lo puedan captar nuestro paracaídas acá lo que le decía ahora Roberto en la respuesta cuando esto estalla que es lo que pasa al estallar el paracaídas ir colgadito simplemente se abre se hace igual con los globos grandes de NASA este es uno de los grandes de NASA trae lo mismo y mírenlo como el paracaídas va colgadito ahí y aquí va todo el sistema de experimentos científicos y todo eso nosotros en vez de todo este tren tan grande para un globo de los grandes de NASA pues nuestro tren es más pequeño pero aquí va nuestra cápsula nuestras dos cápsulas porque fueron dos y resulta que pues como les digo los vuelos fueron unos tremendos vuelos yo me sentí muy orgulloso de estos vuelos porque porque la verdad lo que se logró alrededor de ellos por ejemplo qué pena que me devuelva el centro de control que adaptamos todo este sistema de visualización de procesamiento de datos lo que se llama manipulación de comando y datos se desarrolló aquí mismo en CIPCELA nos funcionó muy bien todo y esto nos está permitiendo llegar a donde vamos a llegar que son unos vuelos todavía más complicados que vamos a tener ahorita en julio ya no estamos trasnochando de cuenta de eso esto pues es me la voy a saltar porque esto es más o menos qué tipo de globos hay y todo eso pero ya quedamos en que nuestros globos son globos meteorológicos globos pues estratosféricos como tal vuelan básicamente por el mismo principio de Arquímedes que ese lo que hacen es usted tener un volumen con densidad menor desplazando un volumen de un fluido en este caso el aire que es mucho más pesado y pues él va a empezar a subir hasta donde llega un punto en el que definitivamente ya no hay desplazamiento de fluido externo y pues debido a eso explota tiene que explotar y tiene que regresar entonces como les decía hoy en día este segmento de la estratosfera es visto tan o sea es tan tan alcanzable pero tan poderoso que ya en Estados Unidos por la NASA y por esta gente por los profesionales de estas cosas a eso no se los llama ojo no se los llama el borde del espacio por lo que les expliqué al principio el borde del espacio científicamente ni siquiera está definido desde el punto de vista de ingeniería lo tenemos en aproximadamente 20 perdón 100 kilómetros por lo que les decía la línea de carne pero ya la zona de la estratosfera donde se vuela con este tipo de globos se la llama el espacio cercano de near space así se lo está llamando ya porque usted allá realmente usted en una misión de estas tiene que se monta a condiciones donde puede hacer muchos experimentos y como ven ahí esa es nuestra cápsula de rock foto real propia de nosotros estando en máxima altitud donde se ve pues un sistema de cámaras que teníamos y experimentos expuestos aquí afuera la cápsula se ve clarita acá está exagerada la curvatura por efecto de las cámaras que son cámaras de lentes de gran angular no es tan curvado pues a los 32 mil metros que subimos pero si se aprecia curvatura real ya de esa altitud y como pueden ver figúrense aquí con la manita que les pongo como se ven ya las capas de la atmósfera la tropósfera y parte de la estratosfera aquí en el borde de la tierra y el negro total del espacio alcanza ya a verse a esas altitudes este es el sol muy brillante ya de arriba y pues como les digo que esto si es acá este abajo es el río cauca y este aquí es Medellín toda esta zonita aquí que se ve en esta zona de acá es decir es un vuelo todo esto es visto desde el espacio cercano viendo nuestra propia región como tal entonces cuando yo fui a ponerle un nombre a esta charla que yo decía llevando sueños y ciencia al borde del espacio pues primero que todo la inspiración que usted logra en los estudiantes de saber que su experimento voló ahí arriba que hubo que montar toda una operación de una misión casi real es decir nosotros para volar estos globos tenemos que hacer todo el diseño para ponerlos ahí arriba tenemos que tener un centro de control que se comunica permanentemente con la autoridad aeronáutica para garantizar la seguridad de los vuelos comerciales tenemos que estar monitoreando la trayectoria todo el tiempo tal como se hace en vuelos espaciales tenemos que luego estar pendientes para cuando ya se va a dar el descenso nuestro equipo de rescate cómo va a acceder y son otros de los diferenciadores que que hemos logrado con hacer los vuelos en Colombia nosotros aprendimos a volar estos globos fue en Estados Unidos en los estados de California y Texas allá volar una cosa de estas es la cosa más sencilla del mundo o sea usted tira eso cae y eso es plano y las vías son espectaculares usted renta una camioneta y a la misma camioneta va con el GPS va y lo rescata usted mismo y lo coge del piso para ya lo montó cuando usted se viene a volar esto a Colombia esto está lleno de selvas montañas cañones huecos los que usted se imagine o sea aquí pensar en hacerlo así es imposible entonces nos tocó formar todo un equipo de rescate profesional que se formó por gente de aquí mismo de Cipsela liderados por Mauricio Sánchez que ustedes lo conocen que es rescatista profesional él logró ensamblar un equipo de ocho personas entre las que se encuentran buzos entre las que se encuentra un médico incluso en caso de accidentes y rescates en la que se encuentra gente muy entrenada y profesionales que en conjunto con la fuerza aérea colombiana que era lo que había que hacer eso iba a caer en cualquier parte en el occidente ya sabíamos que iba a caer hacia el occidente lo más derecho es usted pensar en rescatar eso en un carro eso no era una buena idea lo más derecho era tener un helicóptero y pues la fuerza aérea nos apoyó con uno de sus Black Hawk y ahí se fue el equipo de rescate a traer esas cápsulas lograron traer a Berrock pero no a Arpia por lo que ya les conté pero mire cómo se llegó al punto que hubo que tener un equipo de rescate totalmente ensamblado qué pena yo aquí como saltando diapositivas así que están incómodos pero acá a ver no eso no lo tengo aquí permítanme yo hago un cambio aquí de de presentación porque si les quiero mostrar esa parte y resulta que ese equipo entonces estaba basado era en la base en la base aérea de Río Negro y aquí viene un punto otra de las confidencias esto no lo sabe nadie otra de las confidencias ven aquí el centro de control donde estábamos monitorizando todo y ven aquí nuestro equipo de rescate cuando ya estaban dispuestos ya a salir cuando ya desde el centro de control les dijimos cayó ya cayó estas son las coordenadas le entreguen las coordenadas al piloto y ya iban camino a montarse en el Black Hawk como las selvas de nosotros son tan complejas ese equipo iba entrenado para estar hasta una semana allá es decir si era fácil hiciera meramente coger la prum y ya se la traían no más pero si fuera necesario llegar y la cosa era muy complicada iban dispuestos a que se descendían del helicóptero iban con todo el equipo cargado para estar una semana buscándolo el problema fue que a Verroc la lograron sacar al otro día la verdad la lograron sacar fue al siguiente día o sea no se tuvieron que quedar sin un día pero arpía así pues ni con helicóptero hubo forma de de sacarla de allá ¿cierto? entonces estos son otras cosas que son los diferenciadores que uno va generando nosotros gracias a estos retos que nos pone el territorio colombiano pues logramos ensamblar este equipo de primera clase que es un equipo que que en este momento ya nos están diciendo hasta de otras partes y que si podemos prestarles el equipo para hacer transmisiones y eso es parte de lo que se genera en innovación y en entrenamiento propio acá la verdad este equipo es de mucho orgullo porque tienen un entrenamiento tremendo fueron súper disciplinados entrenaron incluso con la fuerza aérea acá vemos a uno de los delegados de la fuerza aérea que estuvo en centro de control y ellos quedaron tan tan impresionados con lo que se hizo en la parte de visualización y todo eso que incluso nos dijeron que si podemos conversar para ciertas cosas que ellos quieren también con estos con globos de gran altitud ¿cierto? muy bien entonces no sé campo me gustaría recibir preguntas tuyas o del público algo para que lo hagamos más dinámico estás con el micrófono apagado que pena sí sí claro la idea es que sea así dinámico ahí me dicen que pues que por tradición siempre lo hacemos las charlas una hora podemos hacer que ya nuestros oyentes en el canal de youtube tiene preguntas sería muy interesante yo tengo una pregunta con respecto de de arpía que no pudieron rescatar tú tú me decías que ustedes estuvieron presentes y que estuvieron a 500 metros de de la cápsula expliquémoslo a nuestros oyentes cómo sabían que estaban a 500 metros pues yo me imagino que el equipo tiene un eco localizador como usan los aviones o tiene un transponder que constantemente da una señal lumínica o un pitido o un pues y si todavía a pesar de que no la rescataron todavía transmite el eco localizador de la sonda arpía si ella tiene no no un eco localizador es un sistema ella tiene varios sistemas redundantes pero en este caso tenía un sistema de gps satelital que envía el dato de esas satélites y nosotros lo cogemos por internet que pasó que el aparato si se mueve pues de una nos manda la referencia de que hubo movimiento y nos manda la nueva coordenada y él tenía una autonomía de dos meses tres meses tres meses nosotros teníamos georreferenciada la cápsula perfectamente y es más cuando el equipo de rescate se le acercó en el helicóptero otro otro de los sistemas que ese es un sistema que transmite de una manera directa ese sistema ella les pitaba ahí o sea ella les mandaba los datos ahí ellos sabían que estaba ahí el problema era acceder ya nosotros ya pues cuando nos insertamos ahí a a la selva chocuana nosotros íbamos con todo el equipamiento de de gps de todo entonces con con la georreferenciación de ella nuestros equipos nos iban mostrando hacia dónde estábamos y cómo estábamos de en distancia de ella el problema era que no es que era imposible a mí me dicen no metalpinistas metal créanme eso es otro nivel es decir claro ahí sí me di cuenta yo de lo que son las selvas de nosotros y de las y de ese tipo de cosas ¿cierto? ¿qué les cuento? hubo un tema aquí bien interesante con eso que me estás diciendo de esos sistemas y fue que nosotros nos tocó algo muy Apolo 13 y fue que cuando nos salió Averroch y fue la que logramos rescatar en el momento que fue lanzada el sistema de georreferenciación primario comenzó a fallar ¿qué iba a significar eso? el rastreo no se iba a perder eso no era un problema no había compromiso de la seguridad aérea nada todo estaba perfecto pero ese sistema es el que nos dice cuándo cayó y nos quedó referencia al punto para el rescate no el sistema de transmisión de rastreo en tiempo real y ya sabíamos que íbamos a tener problema para rescatar ¿qué tocó hacer? en cuestión de 15 minutos en ese centro de control que ven ustedes en esa diapositiva nos tocó ensamblar un computador portátil montarle todo un sistema de decodificación adaptarle una antena por uno de los puertos USB hecho eso en menos de 20 minutos mientras la cápsula estaba volando enviar esto en una en una en una patrulla del tránsito de Río Negro para que se pudiera ir con sirenas y pudiera irse rápido nosotros estamos en el estadio de Río Negro y el equipo estaba basado era en en la base en el K-Com 5 mandarlos hasta allá para que antes de que el globo cayera alcanzaran a entregarle este nuevo equipo con un instructivo que era un video cortico que hubo que que armar ahí mismo y con ese instructivo el equipo de rescate se fuera con este nuevo sistema a sacar a Verrock y la sacaron y la sacaron entonces de las cosas de emergencia a tiempo real que tuvimos que resolver ahí eso fue una una bacanería como venimos acá porque pues es usted estar en un vuelo real y con todo el nervio y la adrenalina del vuelo real y tener que resolver un problema y pues se logró se logró como tal y sobre todo en la industria aeroespacial que que es resolver problemas en situ en tiempo real y y que no da como espera que podemos esperar una media hora o no eso entre más rápido si es ya es mejor cierto espectacular yo tengo dos preguntas campo yo las estoy viendo acá en tiempo real nos dice Ana Patricia Arango nos dice nuestras selvas chocuanas son muy especiales y ellas estuvo en el estado de Daniel Armstrong pues les cuento algo nosotros conocimos esa foto y no la traje otro día se las muestro y nosotros nos tomamos una foto igualita con el mismo fondo en el que con el mismo marco en el que se chocó Hilton porque es así así fue Glenn y Armstrong tienen una foto en un entrenamiento de supervivencia en selva que hicieron en la zona de Capurganá límites con Panamá en los años 60 cuando debido pues a las misiones Apolo la cápsula podía caer en cualquier parte entonces tenían que estar entrenados para eso la otra pregunta de nuevo José Roberto Vélez han tenido gran apoyo de la FAQ la FAQ se ha portado con nosotros de una manera espectacular ellos son muy queridos ellos siempre han apoyado desde este punto de vista de poner a disposición un helicóptero por ejemplo como es este caso operar un Black Hawk es costoso y es una cosa que es también de clase mundial es decir no es lo mismo ir en el país que sea así sea Estados Unidos un Black Hawk es un Black Hawk y usted tener a disposición un Black Hawk para hacer el rescate pues la verdad es una cosa genial y pregunta ¿qué apoyo han tenido de CSE y cómo lo han financiado? la CSE entra pues es una comisión que no maneja presupuesto y nuestra financiación es totalmente internacional es decir son esos patrocinadores que ven allá abajo de la presentación la compañía Boeing de Istad Foundation que es la sociedad internacional de transporte aéreo la compañía SAAP sueca y la Pan American Development Foundation yo creo que eso eso es una pregunta muy espinosa que en otro espacio se la terminó de responder pero yo creo que aquí las cosas están andando a la velocidad que están andando es porque la financiación está llegando desde otras partes y porque no se manejan esas burocracias es decir aquí a un investigador lo ponen la mitad del tiempo está llenando informes para poder obtener fondos nosotros a esta gente los informes que les tenemos que pasar son informes de tres páginas ellos con que vean que las cosas se hacen creen en eso como funciona allá afuera y eso ha permitido que el equipo se concentre mucho en el tema como veo que el tiempo apremia pero déjame hacer una anotación de eso de la financiación y tú lo decías anteriormente que para Colombia usted tiene que mostrar resultados ya y ojalá que se invirtieron un peso cuando el resultado de la investigación sea 100 millones de pesos cierto esta filosofía de trabajo de estas empresas cierto eso se llama capital de riesgo cierto que ellos saben que el experimento puede ser un éxito o puede ser totalmente un fracaso pero ellos saben que lo que así sea un fracaso ya es un gran éxito pues para las personas para la operación cierto que es algo como cultural cierto y eso es donde todas estas digamos empresas de otras partes tienen esa fortaleza que no tenemos nosotros como nuestra cultura que queremos digamos ya resultados con la inversión que yo hice entonces eso es lo que tú decías todo eso se limita a papeleos a llenar papeles a demostrar que usted es un tremendo investigador pero realmente en los experimentos pues no 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 tienen la visión que tienen como acaba de decir Mauro entonces es algo no es verdad eso eso yo creo que ha sido de las cosas que por eso si se la está logrando pues andar a la velocidad que anda es porque manejamos pues un tema de financiación diferente fue una oportunidad de oro la verdad yo en lo personal yo tenía una posición en la universidad de Antioquia era coordinador de ingeniería aeroespacial allá la verdad no es es una posición chévere no puedo negar eso con una universidad buena una carrera una aeroespacial está sacando resultados bien interesantes cuando llegó esta oportunidad con la compañía Boeing que llegó por pura casualidad la verdad esa es otra historia como para el café después el café después de la conferencia que usábamos a hacer pues como será que no lo dudé yo estoy de tiempo completo acá yo renuncié a la posición que tenía allá y estoy de tiempo completo con Cipcela bueno entonces como si como el tiempo apremia a Diana tiene otra pregunta Diana Arango que se puede proponer desde aquí pues los niños de Río Negro propusieron experimentos en rayos cósmicos propusieron experimentos en plantas una cosa muy bonita el profesor Mario Londoño de la universidad de Antioquia que es una autoridad mundial en tema de tardígrados que son estos extremófilos trabajó con los niños o sea él iba por su experimento profesional pero a la vez trabajó con uno de los grupos de los niños que quiso hacer el experimento en esa área y se demostró la posibilidad de tener a un investigador de clase mundial doctor trabajando con niños de secundaria y cómo se retroalimentaban incluso a Mario hubo cosas en las que los niños porque los niños tienen la mente abierta le llegaron a decir profe ¿por qué mejor no hacemos eso de tal manera? y Mario de que iba mirando era como ve si es mejor así es decir es la capacidad de hacer el STEM cruzado donde donde no donde se rompe ese aislamiento que hay entre los diferentes segmentos de educación dígase primaria secundaria pregrados posgrados doctorados y todo eso ¿cierto? Mauro déjame anotar con respecto de la cápsula que se perdió con la arpía precisamente fue la científica ¿cierto? y de pronto la tristeza pues que uno siente que bueno de punto de vista de los objetivos de la misión se cumplieron pero ya como era la parte científica la cápsula arpía que tengo pues entendido que así era tú me corriges si estoy equivocado es la que llevaba el experimento de los ositos de agua y esa fue la que no se pudimos recuperar de hecho en estos días Mauro ahí me acordé mucho de la cápsula porque yo sabía que era la que no he sabido tener noticias de la cápsula de los muchachos fue que uno de los investigadores de la Universidad de Antioquia creo que en la Antártida con la con la Armada Nacional experimentaron con los tardígrados pero aquí o sea los tardígrados que son como tú decías son animales extremófilos tienen esa capacidad de vivir en ambientes extremos la palabra extremófila de aguantar la radiación ionizante bajas temperaturas y altas temperaturas entonces pues es como la notación ahí de que queríamos pues de que lastimosamente se nos perdió la cápsula científica pero que de todas maneras pues eso da pie para ser es el mismo Mario es el mismo Mario Londoño ah es el mismo Mario ah ok ok así resulta que ah ok las cosas que nos dio mucho pesar era que él quería los resultados de Arpía precisamente con los comparativos con los que está haciendo ahora en la Antártida pero entonces ya la vamos a hacer a la inversa ya vas a la inversa está sacándolos de la Antártida y ahora sí me das pie para comentarles la gran misión que se nos viene ok nuestra próxima misión es una misión internacional se va a volar en Panamá donde van a haber experimentos de todo Latinoamérica la está se está coordinando con la Panamerican Development Foundation y otro socio que hay en Panamá que se llama Fundestim que trabaja con la Panamerican Development Foundation toda la operación la va a hacer Cipcela las cápsulas se van a construir aquí pero es un reto tremendo o sea nos toca construir todo aquí coordinarnos con las autoridades panameñas los experimentos van a llegar de toda Latinoamérica acá para poder ser evaluados de que cumplan con los estándares como pasa con la Estación Espacial Internacional que aquí la señalo aquí arriba esto perdón no es esta resulta que nosotros vamos a tener un manual de usuario para que cada uno de los de los proponentes en los socios de Latinoamérica que van a participar socios de Panamerican Pandiologian Foundation puedan proponer el experimento los experimentos llegan hay que revisarlos tenemos que desplazar todo nuestro equipo a Panamá y debido al aprendizaje con Arpía tomamos la decisión de venga selvas montañas son muy lindas para ir a tomarnos un café en Andes o en o en Titiribí aquí en Antioquia se ven muy bonitas pero no son las mejores regiones para hacer vuelos vamos a volar que caigan en el mar y en Panamá vamos a probar ya ese concepto allá esas cápsulas van a caer en el mar esta no es una de nosotros esta es una de las Dragon de Space X esto es otro nivel es una de Space X pero la parte de nuestra transmisión de la desde la parte de espectacularidad que se tiene que dar porque eso es lo que eso inspira tanto a los niños a las personas vamos a tener la posibilidad de que como las tenemos rastreadas en tiempo real la aeronaval así se llama el servicio nacional la aeronaval se llama allá se van a desplazar de tal manera que las van a ver caer y se van a poder tener imágenes similares a estas cuando estén descendiendo en el mar y son cuatro son cuatro cápsulas o sea es un reto tremendo y por aquí veo que César Coronel nos hace esa pregunta ¿qué novedades tecnológicas en rastreo? César lo único que te puedo decir ahí es que se comunican entre ellas pero ahí sí esa dejanela para nosotros porque es parte precisamente de la innovación que traemos ahora esa es la parte esa es parte que en conjunto con nuestros socios tenemos y ahora entonces porque lo que lo que está planteando los diferenciadores de para dónde vamos ¿cierto? pero sí se comunican entre ellas y lo que es constelación es decir eso lo que va a permitir en el tiempo es que vamos a poder volar no solo cuatro sino más a la vez y reducir la complejidad del tema de la manipulación y recepción de datos que es un problema es un verdadero problema entonces este concepto se va a probar está haciendo espectacular el trabajo con Panamá el hecho de que es una misión internacional es la primera vez que en el segmento de globos meteorológicos se da una misión a nivel regional global me explico se considera regional las regiones en el mundo están separadas como Norteamérica que es Estados Unidos Canadá Latinoamérica que somos todos nosotros el sudeste asiático que es todo lo que son las Coreas Indonesia todo eso Eurasia que es toda esta zona de Rusia China Mongolia y parte de los países eslavos está la Unión Europea a nivel regional o sea todo Latinoamérica como tal para hacer una misión es la primera vez que se va a hacer en este segmento de este tipo de globos en todo el mundo entonces eso nos tiene muy orgullosos muy animados muy emocionados y porque no solo es el reto tecnológico nos está tocando un reto tipo estación espacial es decir entendernos con esa cantidad de socios de bueno los de los experimentos el reto es no tienen que estar de ingeniería aeroespacial porque un usuario necesita las condiciones de medio ambiente espacial de arriba pero no tiene por qué meterse con cohetes ni con globos nada de eso como pasa con los científicos que vuelan en la estación pues los experimentos que proponen entonces todo el tiempo somos desde Argentina nos están diciendo esto hay que coordinar con los argentinos con los chilenos otra cosa con México otra cosa con Panamá otra cosa y es como todo ese mismo rollo que muestran que fue el reto de construir la estación a escala obviamente cuando empezaron las conversaciones entre rusos norteamericanos europeos todo eso estamos como en una cosa más o menos más o menos parecida entonces sí básicamente eso es lo que se viene y nosotros esperamos que esas sí sean rescatadas porque el mar ofrece muchas mejores posibilidades nuestras cápsulas son una prueba de agua son capaces de flotar tenemos el conocimiento de Momotus de que todas van a volar muy parejas eso ya lo sabemos entonces con seguridad casi que la aeronaval va a lograr cogelas cayendo a la vez varias sino las cuatro entonces va a ser va a registrar muy bonito nuestro equipo de rescate no va todo pero los líderes del equipo son los que van a ir a instruir a la gente de la aeronaval de cómo hay que hacerlo porque ellos ya saben cómo se tiene que hacer este tipo de rescate con cápsulas y también están entrenados para hacerlo en condiciones de mar y pues yo creo que va siendo como las últimas preguntas nos pregunta José Roberto que si no hemos pensado ya no es el aguajira no hemos pensado en el mar colombiano también la verdad que el mar simplifica o sea ya nos hemos dado cuenta desde el punto de vista de operaciones simplifica de una manera tenaz y ya estamos analizando la parte colombiana ¿qué viene eso de bonito del trabajo para mí por ejemplo les digo la verdad hoy en día yo se viene el fin de semana y no veo el lunes que todo mundo no quiere el lunes al pobrecito lunes yo soy uno que soy feliz cuando se ven el lunes porque pues voy para el trabajo y que hablamos en el trabajo en el trabajo nos está tocando hacer análisis de oceanografía asesorarnos de oceanógrafos meteorólogos para el tema panameño pero ya también lo estamos haciendo con el tema colombiano porque queremos escoger una especie de espacio puerto entre comillas desde donde va a ser nuestro futuro lanzamientos en Colombia pero también palmar y estamos en un proceso ya de conversaciones con la armada nacional para ese tema también eso pues es lo que se viene y de una vez les digo cuando hagamos la de Panamá es en julio ya está confirmado tenemos ya solo cuatro meses para estar haciendo esos vuelos cuando quieran hablamos de lo que pase después de eso si no claro Mauro y pues estaremos muy pendientes desde Sociedad Julio Garavito el estudio de la astronomía haciéndole digamos la respectiva divulgación de la actividad porque eso hace parte pues de nuestra visión y nuestra misión todos estos años de siempre respaldar no solo a los grupos académicos de personas profesionales de la astronomía o a los aficionados sino también y vos me conoces yo siempre he defendido que para que haya ciencia debe haber industria y pues con 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 las actividades que se hacen de Sipela pues siempre he creído que ese ese pensamiento se está logrando cierto y ahí se crea la industria aeroespacial local y me pone una cosa muy importante porque cuando estaba en los primeros semestres de la universidad uno de los profesores nos decía que el futuro de la educación cierto que se emplea mucho en la industria aeroespacial es que ya la gente no se va a formar en una universidad sino que las empresas como se ve ahora cierto forman a los profesionales con unas capacidades intelectuales especiales que si usted le gusta usted demuestra que es bueno la empresa lo forma cierto y que se está cumpliendo con Sipela eso que ustedes tienen un sector educativo cierto porque esos niños que están trabajando en los semilleros muy posiblemente en el futuro pueden ser los empleados de Sipela y se está demostrándole que si usted estudia que si usted se dedica al al concepto de usted el amor por la ciencia por la biología por la química por la ingeniería usted lo puede aplicar en cuestiones reales cierto y lo que está haciendo Sipelas es maravilloso porque estamos demostrando que si se puede todo el mundo habla en Colombia de cambiar que hay que innovar en la educación ustedes son un ejemplo de innovación en la educación cierto y por eso al principio cuando te decía y en cuando estuvimos pues fuera de cámaras la oportunidad de hablar pues agradecerle a la ciudad de Río Negro cierto que les da esa potencialidad y cuando uno ve y habla con la secretaria pues hoy escuchar cierto sobre el sector aeroespacial no aeronáutico sino el sector aeroespacial en Antioquia y se referencia a Río Negro pues tienen toda la tienen toda la validez porque te decía y acordémonos que muchas de las cosas espaciales que tenemos en Colombia nació en la ciudad de Río Negro si no sé si tú te acuerdas que lo hablábamos cuando se creó el decreto de por lo menos Colombia intentar hablar de estos temas oficialmente eso nació en la ciudad de Río Negro hace varios años no me acuerdo exactamente la fecha no la tengo en la mente pero cierto somos un referente cierto cuando hablan del clóster aeroespacial que se hace mucho énfasis en lo que es la movilidad cierto y sobre todo tener son otras dos me acuerdo de la tercera pero la segunda es la educación usted va por el buen camino cierto educar a las personas que en el futuro necesitan saber nosotros no podemos hablar de una industria aeroespacial si la gente no sabe por qué vuela un avión cierto o por qué vuela un cohete cierto o que si tenemos la creencia que la tira es redonda perdón plana esas perdón no nos van a ayudar a la industria real si necesitamos educar a nuestra gente y yo creo pues felicitaciones no queda sino aplausos felicitaciones mirar la posibilidad que de la sociedad Julio Gravito podemos también colaborar en eso pues cuenta con con nuestro apoyo así sea digamos mental de que les vaya bien como le digo a todos nuestros amigos es que si a Cipela le va bien con los experimentos en Panamá cierto a quién le va a ir bien pues a ustedes como empresas a ti como CEO de como gerente de la empresa pero no solamente a la empresa sino que ya nos empiezan a mirar con otros ojos a la industria a la espacial a la academia cierto mira lo del detalle de lo que tú dices del científico como es que se llama me recuerdo es el nombre de los tardígrados de Mario Mario Londoño con Mario cierto y mira que ya uno pues no sabía la conexión de Mario Londoño con Cipela espectacular pero si lo si lo mental y para él si es una gran pérdida pues no tener esos datos porque él es un estudioso pues tremendo y seguramente sirve para comparaciones pero fíjate que ya esos referentes ve y yo por ejemplo pues que no sabía ve esos experimentos de cómo se pues yo en mi intuición cierto de que me gusta que eso pase yo sabía que qué lástima digamos por eso mi pregunta ahora al principio cuando empezaba antes de la transmisión de que quería saber porque aquel grupo de instrumentación de la sociedad me preguntó campo cómo sigue cómo siguió la misión y yo no yo sé que Mauro nos hace reportes que de la de los niños fue rescatada espectacular pero la científica no volvimos a tener pues razón de qué ha pasado hasta ahora pues que lastimosamente entre comillas ave de mal agüero cierto ave por momotus pero no al final una una digamos un una amenaza no rescatar la 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 cápsula se convierte en una oportunidad todos los experimentos sirven para apoyar esos experimentos que tú nos anuncias de de la buena nueva o sea la mala es que no se recupera la cápsula la nueva es que hay unos experimentos súper poderosos para mí en Panamá con nuevos escenarios nuevos nuevos actores cierto del digamos del del programa espacial latinoamericano no felicitaciones nos gusta Mauro agradecerte porque como le digo a los amigos si le va bien a Mauro en Cipela nos va bien a todos en Colombia en Ciencias del Espacio tenemos que aprender a trabajar en equipo siempre apoyarnos siempre darle los créditos a las personas que hacen posible que 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 no solamente hablemos de fútbol o de telenovelas sino de ciencia y ciencia buena cierto y que muchas personas del extranjero si creen en nosotros que las personas internas no creen pero personas de otras latitudes si creen y la demuestra y para la muestra un botón cierto pues a estas empresas a SAP a todos sus patrocinadores Mauro pues hay que aplaudirlos pues pues por tener esa confianza con la industria con el desarrollo tecnológico local eso es una eso es una un un gran mérito de ellos en confiar en nosotros y a través de Cipela demostrar que si se pueden hacer cosas a nivel local nacional internacional es una cosa espectacular entonces no sé si tenemos más preguntas Miguel nos dice yo no estoy viendo preguntas comentarios de los amigos en 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 redes no sé yo creo que no yo creo que ya ya preguntaron todo entonces no por últimas muchas gracias por el espacio por por habernos visto y los invito a que nos sigan en las redes arroba Cipela Corp en cualquier red en Twitter nos encuentran en Facebook así como está ahí en la en el fondo que logran ver en la parte superior derecha nuestra página es ipsela.org arroba Cipela Corp para todas las redes porque ahí vamos a estar actualizando permanentemente todo lo que lo que hacemos y gracias que bien eh Mauro voy a contestar una llamada de don William la linda que muy seguramente es para esto pero que no don William muy buenas más Gracias.